Buen día, con el ministro de la Fiscalía Directiva, Público de Generales de Comunicación Popular del Estado. Yo voy a solicitar al gobernador de los estados, el estado de trabajo, que intercedan ante las instancias que sean pertinentes, incluso con el gobernador de vecinos de Chiabas, que soluciona la problemática del bloqueo del tramo cartero de Llenosa. A la altura de calles de Catacaná, ya que de por sí está afectando el tránsito vegetal, que con lo siguiente, el flujo de productos perecedentes y no perecederos hacia la zona de los ríos, esto es para el cancho que sigue y resulta que esta situación se acaba, ya que se pretende, y no desde estas alturas del día, se ha llegado el tramo, el zapatero nunca, que era la única vía de el tramo que teníamos a la zona de los ríos, con lo que, ¿qué es la situación que está viviendo en esta zona? Me informa la doctora de la abuela que es oficial que se cerró la zona de la comunidad, el único acceso que teníamos a la zona de los ríos, ya que se cumple, por bueno, en estos municipios ya han prestado el desabajo de gasolina, recursos económicos, encargos extranjeros automáticos, además de la posibilidad de poder regresar a la ciudad que está en el estado, ya que no hay caso para regulancias, proponencias, y demás vehículos de personas que pretendan venir a la ciudad que está a hacer algún trámite, o por lo siguiente, poder regresar a estos municipios. Reitero, pedimos de manera muy particular y especial, precisamente al gobierno del estado de Tabasco, que intervenga de manera diferente ante esta situación. Es cuanto a mi ciudadano presidente.